bienvenido a ti todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ayudar a todos aquellos jugadores que habéis empezado a jugar al legend ahora o lleváis jugando al legend pues un mes mes y medio dos meses muy poco tiempo y estáis bastante perdidos no sabéis cómo empezar bien en el juego qué es lo que tenéis que conseguir qué es lo que tenéis que hacer bueno pues este vídeo es el tuyo así que bueno antes de nada pues deja tu like faster o deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend y por supuesto bien informado vamos con esa guía mi primer consejo es que hagáis re-roll vale que sería simplemente hacer una cuenta nueva farmear absolutamente todo lo que haya en la historia todos los desafíos todo farmeado vale porque si farmeas todo conseguirás como unos 50 mil cristales más o menos vale obviamente esto lleva su tiempo farmearlo no te lo vas a hacer en cinco minutos pero mi recomendación es que hagáis re-roll vale qué significa re-roll aparte de hacer esa cuenta nueva farmearlo todo y tirar todos los cristales a un banner es buscar las unidades nuevas en roja entonces si no nos saliera o sea si farmear amos toda la historia tiráramos 50 mil cristales por ejemplo este banner o 50 mil entre el banner de gogueta y el banner de bellito y no consiguiéramos el gogueta blue pues full roja o casi full roja y lo mismo con el súper bellito el chiste sería eliminar esa cuenta hacer otra volver a hacer todo el proceso tirar y seguramente la segunda cuenta que haga tenga más suerte que la primera y este te lo den roja y este también y entonces eso sería empezar con buen pie en el líder sé que te tiras tiempo lleva tiempo hacerlo pero oye mira es mejor así y empezar con un buen equipo un equipo con el que sí que te pueda llevar los cristales con el que sí que pueda jugar pvp y con el que puedas empezar bien en el juego no esa es la explicación si lleváis jugando un mes o dos y no tenéis nada de valor en vuestra cuenta en plan no tenéis golden freezer ultra no tenéis el gohan ultra no tenéis ningún leyes límites de valor prácticamente entonces si os conviene intentar hacer un error vuestra cuenta obviamente tenerla vinculada por si acaso algo sale mal vale simplemente en transferencia de datos vuestra cuenta actual que tenga dos meses un mes o lo que sea guardarla como guardarla con google siempre muy importante y ya con eso no pasa nada vale cuando volver borrar los datos si te hagas una nueva si la nueva que hace te farmeas todo tiras todo tuvieran mala suerte y no te saliera nada cosa que no suele pasar porque los jugadores nuevos les suele tocar prácticamente todo pues la eliminaría se iniciaría sesión con google con tu cuenta anterior y la tendrías de nuevo vale o sea no la vas a perder eso para jugadores que ya os digo lleven un mes dos meses jugando obviamente si llevas un año jugando obviamente no te va a salir rentable hacer redroll y ahora vamos a ver a qué banner hay que tirar qué es lo que hay que buscar y qué equipo tienes que intentar crear bien y tenemos dos banners activos vale tenemos el de gueta blue tenemos el de super bellito sí que es cierto que en la parte 2 seguramente tendremos un banner más con lo cual el redroll también se podría hacer en la parte 2 pero bueno actualmente con lo que tenemos lo mejor sería primero tirar al banner de gueta vale porque en el banner de gueta tenemos la posibilidad de armarnos un equipo entero para el pro si se puede llegar a armar qué personajes son los que nosotros buscamos en la sumo obviamente principalmente a gueta blue y si estás haciendo un redroll minimísima mente mínimo que llegues a tenerlo a 4 rojas mínimo vale si lo tienes si lo consigues a una roja 2 rojas esa cuenta ya no es tan buena a no ser que hayas tenido mucha suerte con todas las otras unidades y te hayan salido a muchas estrellas no pero yo buscaría que él al menos el boeta blue lo de sacar a 4 rojas vale entonces bueno buscamos copias del piccolo orange lo vamos a necesitar buscaríamos también copias de go freezer también lo necesitaremos en copias de los gamas no estarían mal vale no estarían mal tampoco copias del ultra instinto también nos puede servir copias de bardo nos interesa bastante vale porque tiene un hacen que hay ability muy muy buena muy útil así que éste está bien además en roja se puede usar en batalla así que esté bien stones no nos interesaría demasiado el vegetal evolución aunque puede ser un bench para rating match normal para el gogeta blue vale zamasu es el que menos nos interesa de este banner prácticamente no no lo necesitamos no nos interesa a no ser que en la parte 2 hay algo de futuro y la ya la gancen que hay esta unidad entonces es tongs pero es lo peor que te puede salir el zamasu rojo broly correcto lo necesitamos para nuestro equipo obviamente minimísima mente lo necesitáis a siete estrellas para poder hacerle zenkai broly enfurecido de color verde también lo necesitamos gotensa amarillo puede ser una alternativa a nuestro equipo un personaje que podríamos usarlo también nos sirve y fundamental sería sacar a la pan vale todas las copias posibles de pan vale se puede usar a una roja dos rojas se puede usar no hay problema esas son las unidades que nosotros buscamos en este banner entonces nos podríamos crear el siguiente equipo pues como ya os digo solamente tirando ese banner que sería algo como esto vale tendríamos de líder a go freezer tendríamos a gogeta blue broly tanto el full power azul como el verde piccolo orange y la pan con esto te podrías llevar los cristales es un buen equipo está bien vale entonces bueno en el proud vale ya sabéis que pues son dos combates los que hay que hacer la ronda 1 la ronda 2 y puede que tengamos una ronda 3 yo los equipos del pro los divido realmente es un equipo pero dentro de ese equipo hay dos el equipo a y el equipo b vale aquí yo en lo personal me haría siendo nuevo me haría un equipo con te puedes hacer pan gogeta blue y broly debe ir bien el equipo y luego te puedes hacer go freezer broly verde y piccolo esa puede ser una combinación otra combinación puede ser empezar con gogeta blue con broly azul y el piccolo que es bastante protección para el meta también estaría bien luego pan con go freezer y tu broly verde ok equipo correcto para llevarte los cristales está muy bien podéis copiar los equipamientos sí que es cierto que en algunos personajes los equipamientos se pueden llegar a mejorar pero son equipamientos buenos por lo general vale sobre todo si podríais copiarlo el de gogeta blue el de broly están bien vale para empezar está bien luego es cierto que obviamente tenemos el otro banner que también deberíamos de tirar cristales ahora vamos a ver lo que nos ofrece ese banner pero lo suyo sería esto si le tiran los 50 caso la gogeta vale o mayormente le has tirado todo a gogeta y no te ha salido bellito pero te ha salido todos estos a buenas estrellas este sería el team pero si le tiráis también algo a súper bellito y lo sacar ahí vale está bien que tengas un gogeta blue a la mejor a cuatro rojas y tengas un súper bellito a siete está muy bien quédate la cuenta entonces haría algo como esto vale ya súper bellito de líder y te funciona en el team tiene sinergia porque está el líder entonces aquí te podías hacer perfectamente pan piccolo orange y broly azul perfectamente el equipo a y equipo b es súper bellito gogeta blue y broly azul perdón y broly verde iría bien también algo mejor que os puede dar más tranquilidad súper bellito piccolo orange y pan vale y gogeta blue broly y broly verde ya ir probando vosotros vuestro equipo a vuestro equipo b y utilizar lo que mejor se os dé vale esto lo que esto ya transformaría como ya he dicho si tiras al banner de súper bellito que ahora por supuesto vamos a ver qué nos ofrece el banner de bellito bueno la realidad es que si tiráis sólo a este banner no podríais formar un equipo para el pro vale te faltarían unidades porque no existe un equipo de majin bu saga vale para el pro por ejemplo pero sí que es cierto que si tiráramos sólo este banner que no es recomendable si te podrías hacer un equipo interesante para rating match normal que ahí sería llevar así vale llevar a los zeta boys siempre y cuando estén en roja obviamente tenéis que meterle su platino y el súper bellito lo que pasa que en el rating match normal vale hay que utilizar los bench vale hay que meterles senkai ability a súper bellito hay que meterle pues en que alguna senkai ability a shin no hay que meterse en call ability seguramente si soy nuevo no vais a tener esa senkai ability no vais a tener esos bench entonces bajo mi punto de vista os recomendaría el pro va a ser más sencillo que forméis ese equipo luego ya más adelante podéis formar un equipo para rating match no entonces de este banner principalmente buscaríamos al súper bellito sí que es cierto que aquí nos puede interesar también bastante el goku chiquito morado porque es un saga friend de movie y es de color morado y es zombie nos interesa bastante también nos puede llegar a interesar y lo podríamos llegar a usar en nuestro team el goku una mec que recibió su platino y tal para llevarse los cristales estaría bien sí que es cierto que de líder pues podríamos usar los zeta boys estando en rojas o gueta super saiyan 4 también y bueno el sin también nos podría interesar para hacer un equipo bastante bueno para el rating match normal que ahora lo vamos a para la rating match como digo podrías hacer este equipo iría bien sin de support con gogueta blue y de líder súper bellito está muy bien el equipo pero obviamente tendría que ponerle 320 que aquí hay la gente siempre tiene ese dilema que ven expongo que como lo hago bueno pues aquí realmente vale mi consejo es que le pongáis lo mejor lo mejor que tengáis vale en este caso los mejores bench pues sería poner pues un vegeta blue evolución vale sería poner por ejemplo un vegeta god vale y lo mejor sería poner aquí el goku vale que te da más vida vamos a ponerlo aquí nuestro querido goku god esto sería un muy buen team muy bien hecho vale pero si me dice oye black no tengo el vegeta blue evolución con senkai todavía vale o lo tengo a 6 estrellas y el vegeta god no lo tengo a 7 estrellas no tengo ese personaje el goku god lo tengo a 7 estrellas normales en caso de no tenerla estas unidades yo siempre digo que pongáis pues lo mejor que tengáis como las buscamos bueno pues vamos viendo personajes que tengamos a muchas estrellas por ejemplo vamos a ver el ultra instinto que nos dice que nos da ataque de strike y defensa perdón ataque físico que sería estrella attack y de energía también nos daría un 38 por ciento de cada tanto a god ki como a saiyan vale ok pues si éste lo tuviéramos a muchas estrellas pues se lo podemos poner esta vez no es lo que nos daría este vale que éste fíjate que nos está dando por un lado nos da de extra y ataque un 25 por ciento vale y por otro lado por otro lado nos da 25 por ciento extra y defensa y también nos da esto ataque de extra y un 40 ataque de energía un 35 es decir esto chetaría más al personaje pero si no lo tenéis pues como yo digo buscáis algo que sí que tengáis que sea bueno ese ultra instinto pues nos sirve en el equipo vale y luego pues seguir buscando personajes por ejemplo podemos buscar este que nos da ataque de energía y defensa física un 35 por ciento pues no se lo vamos a poner porque nosotros vamos a buscar full strike para hacer mucho más daño con nuestro con nuestro boveta blue que es lo que nosotros nos interesa por ejemplo este se le podría poner si nos da ataque de strike y defensa de strike un 35 por ciento vale si se le podría poner pero no porque te dice que le da a futuro y al linaje de goku es decir si no sirve ese porcentaje pero no se aplica porque no dago aquí vale entonces no le da a así no entonces pues simplemente buscas personajes que sí que nos sirva vamos a ver el ejemplo de lavados ataque y defensa de energía si se lo podríamos poner equilibraríamos un poquito así pero no nos interesa este zamasu que si está en el banner ataque y defensa física un 35 por ciento este si nos sirve se lo ponemos que lo tenéis en el banner curiosamente vale ya está ya tienes aquí el equipo montado este wish es free to play ataque y defensa física un 33 por ciento y se lo podríamos poner si ya tenemos el equipo montado así va el equipo bien si va bien no va mal el equipo es mejor como he dicho antes con los bench va mucho mejor pero para empezar pues está bien por cierto no es necesario que le pongáis equipamientos a estos tres personajes porque no los vais a usar en rating match normal esta es la aplicación vale de lo que deberíais de hacer y luego ya pues con el tiempo dice oye mira black ya he conseguido el vegeta god content que ya lo he conseguido bueno quitéis ese wish ponéis al vegeta god ya habéis mejorado a vuestro equipo en un tiempo oye black que he conseguido al conseguido algo q a este un goku este goku blue callo que vale que también de aceptabilidad extra y bench tal bueno pues entonces ya quitaríamos al zamasu y ponemos al goku aquí ya nuestro equipo va mejorando ya tenemos doble bench para nuestro gueta blue y el ultra instinto pues lo seguimos ahí manteniendo que llega un punto en que oye black que ya he conseguido el goku god full roja o casi full roja pues lo ponemos porque porque este no nos da strike attack vale ok pero sí que nos está dando un 22% más de vida máxima esto hace que el personaje no sea de papel y es fundamental llevar uno sí o sí prácticamente en cualquier equipo que vayas a jugar en rating match normal vale también nos da crítico básico un 25% así que perfecto entonces ya con esta build pues es muchísimo mejor que la otra vale pero como ya os digo quedaros siempre con que tenéis que ponerle lo mejor que tengáis y ahora vamos a explicar cómo se hace una build al personaje es decir ponerle los equipamientos bien explicado como se equipamiento le tengo que poner al blue como lo sé vale pues lo primero que tienes que hacer es irte a la página que dejaré la descripción del vídeo vale y en esta página vale tendréis todos los personajes del juego vale y podéis buscar el que queráis el que queráis hacerle la build por ejemplo en este caso vamos a utilizar el boqueta blue vale aquí lo tenemos y entonces le dais aquí vale a este botoncito que está a la izquierda y aquí nos saldrá vale aquí lo tenemos ok ahí lo tenemos a la izquierda todos los equipamientos posibles que se le pueden poner algo de tablo entonces nosotros lo primero que tenemos que mirar es de qué tipo es el personaje en este caso el personaje de strike con lo cual nosotros simplemente vamos a buscar equipamiento que le den mucho mucho strike attack vale para chetarlo más esa es la explicación si fuera ranger buscaríamos equipamiento ranger vale si fuera defensivo mayormente buscaríamos equipamientos defensivos y algunos de ataque para equilibrarlo y si fuera support buscaríamos también equipamientos defensivos para que aguante y no lo maten rápido normalmente los support suelen ser tanques también suelen aguantar y algún equipamiento para que haga daño eso en resumen vale aunque cada personaje tiene su historia pero bueno nosotros le buscamos este strike que le vamos a buscar le vamos a buscar dos equipamientos puros vale que ahora vamos a ver los que son y buscamos un equipamiento base que nos dé bastante daño de especial move bastante strike attack y listo entonces tener en cuenta una cosa depende donde lleves el personaje puede que la mejor wills sea puede que sean unos equipamientos buenos para él o sean otro porque mira si yo por ejemplo voy a jugar mi gogeta blue en un equipo de la son family pues este equipamiento obligatoriamente se lo debería de poner vale porque me está dando mi ataque de strike puro vale si hay tres son family y también me da blast attack puro con lo cual éste me cheta un personaje porque vale realmente porque vale más el ataque puro que les que les trae ataque base porque vale más pues la aplicación brevemente sería la siguiente vale el personaje vale ok vamos a dar la formación el strike attack base es la suma de las estadísticas del personaje vale fijaros que pone ataque de strike 255 mil bueno pues a eso tendríamos que sumar vale toda la z ability que nos dan todos los personajes es decir que tendríamos que sumar este 35 por ciento de strike tendríamos que sumar toda la z ability de strike que nos da súper bellito lo que nos de sin lo que nos de vegeta gold lo sumamos todo y también tendríamos que sumar la senkai ability que nos dan esos dos personajes también lo sumamos y el ataque de strike base que nos dan los equipamientos que le llevamos puestos también lo sumamos todo eso lo sumamos y ese porcentaje se lo hacemos a las estadísticas vale y nos da un numerito vale entonces el strike attack puro ese 12 por ciento es el porcentaje que se hace a la suma de todo en resumen y ese porcentaje se aplica ya cuando el personaje entre en batalla no imagínate que con la suma de todo lo hacemos el porcentaje y nos da 500 mil pues ya sería el 12 por ciento de esos 500 mil vale con lo cual vale más tener un 12 por ciento más de esos 500 mil que por ejemplo un 12 por ciento simplemente de strike attack base vale entonces los equipamientos puros valen más porque es el porcentaje de todo vale esa muy brevemente en la explicación para que tengáis el conocimiento no entonces lo suyo es tener dos equipamientos base en el perdón dos equipamientos puros en el personaje y uno base esa es la explicación entonces este en son family estaría muy bien pero imagínate que no lo vamos a llevar en son family imagínate que lo vamos a llevar en un equipo de full fusiones vale entonces habría que ponerle este vale porque éste nos está dando el strike attack puro si hay tres personajes de fusiones vale pues entonces si lo vamos a llevar con paco juan y super bellito por ejemplo o un gogetta super saiyan 4 zenkai y super bellito pues ya le pondríamos este vale este ya no se lo podríamos poner esa es la explicación brevemente entonces imaginamos que lo vamos a jugar pues en un equipo de la son family pues perfectamente le podríamos poner ese que hemos comentado buscaríamos uno base que sea bastante bueno y bastante decente en este caso vamos a ponerle este porque nos da bastante strike attack y nos da especial move sí que es cierto que ya pues hay muchas variantes también es un poco lo que tú quieras ponerle que quieres ponerle que sea un poquito más tanque que aguante un poquito más pues este equipamiento que es defensivo se lo podrías poner vale tenéis ya varias opciones entonces tenéis éste también que éste no es un platino y éste pues nos da bastante bench de vida 10% éste sí éste lo hace bastante tanque y te da un 12% de strike attack puro si hay un goku o vegeta perfecto entonces mejor build posible para llevarlo en un equipo de la son family pues le pondríamos este nuestro 12% de strike attack puro este nuestro 12% de strike attack puro también está dando strike attack base y luego ya el tercero pues un poco lo que queráis podéis ponerle éste podríais ponerle éste aunque gogueta no tiene ulti no se aplicaría vale o podríamos ponerle algún otro que también sea bueno por ejemplo podríamos ponerle éste vale que nos está dando daño de especial move bastante strike attack bastante strike attack y strike de fe vale entonces pues ahí la will ya sería muy buena con estos tres vale esa es la explicación entonces también podemos chequear equipamientos que podríamos descartar los rotundamente por ejemplo podemos ver éste que se lo podríamos poner sí pero nos da extra y definibles de fe entonces éste sería mejor porque porque nos da el daño del especial move que es la carta azul entonces me interesa más éste que me da un 38% un 3% más de strike me interesa más tener un 10% de daño de especial move tengo la estrella de fe en aquí que éste que éste me está dando un 25% de blast dejen y estrella de fe en un 20 no me renta más renta más el otro prefiero más daño de especial move vale entonces iríamos descartando equipamientos que no son buenos para él vale por ejemplo éste pues nos está diciendo que nos da tanto estrellada como blastak especial muy última y restauración de vida y que recoger y se lo podríamos poner pues sí pero el otro éste sigue siendo mejor porque me da un 38% de strike me está dando más y también me da mi daño de especial move es mejor entonces el otro de bellito lo descartaríamos por ejemplo éste que aparece piccolo que es éste bueno éste te está diciendo que si te da la estrella tac puro pero si hay un híbrido en la batalla entonces y te está diciendo que te da sólo un 12% de strike attack vale entonces no te está rentando tanto ya tendría que llevar algo que tablo específicamente con algún híbrido vale si no nos aplicaría y luego te dice que tendrías que llevar un regeneración para que se aplique el 12% de blast attack pur vale con lo cual éste pues no renta tanto nosotros son mucho mejores no entonces mi consejo a eso que aquí ir viendo los equipamientos y ponerle los tres mejores que vosotros en conclusión hayáis sacado si os perdáis mucho en el tema de los equipamientos pues simplemente preguntar en un directo ir al show cast de ese personaje que ahí están las build y ya está ya con eso solucionado así que bueno por lo dicho espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido de lo que tenéis que conseguir justamente al principio vale y si os ha gustado el vídeo y os ha ayudado dejen su link de fachero de su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede ayudar bastante haciéndose miembro tendría los emojis tendría la insignia especial los comentarios tienen muchas ventajas así que muchísimas gracias a ellos un saludo para los miembros de modo bestia un saludo para nazareno fregosi y príncipe vegeta joan forero momos y aro luciana cuña juan y zamora y cristo la doga maigna pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros del traigo un saludo para antonio sánchez daniel cp meganacho 1277 jorge de tiñeira valencia beceta julio césar best sergio megalodon warling cristian montoya escobar pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de fusiones un saludo para cristian josé velero luis fernando madrillo lujua y álvaro pardo pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y